¿Qué es la coalición cívica de la provincia de Mendoza? Estoy en la coalición cívica de la provincia de Mendoza, sí, de la provincia de Mendoza. Acabo de dejar la presidencia, ahora la presidencia es la doctora Daniela Estela, pero siempre recorriendo la provincia y el país. Bueno, en la presidencia de Lilita Carrió, donde hay una reunión con problemas de productores, de la clase media productiva, que es la que todavía tiene en pie este país, ahí estamos, todavía los que no están arriba ni están abajo, sino son los que están pagando impuestos y pagando cargas sociales y pagando tasas de interés y no sabiendo cómo colocar su producción y peleando con los bancos, peleando con la FIP y peleando con el Estado y peleando con los problemas gremiales. Bueno, esa clase media que es la que nos está dando de comer a todos, es la que estamos defendiendo y por eso, aunque sea con nuestra presencia, apoyando todo este movimiento y estas concentraciones. Además del petitorio, hay que moverlo al petitorio. Firmar acá siempre es fácil. El tema es cómo se mueven los papeles en esa ciudad con tantos intereses encontrados como la ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Así es que lo que se firme, nos venimos a comprometer que con toda la fuerza de nuestro bloque, de la coalición cívica y la doctora Carrió, vamos a estar haciendo la presión frente al Ministro de la Producción, al Ministro Sica, justamente para que esto se haga conocer y que, bueno, se acuerden de nosotros. No hay soluciones. No hay soluciones. Así es.